El metro de Santo Domingo es el sistema ferroviario metropolitano más extenso de todo el Caribe y de gran parte de Centroamérica. El mismo transporta alrededor de 230 mil personas por día, las cuales se desplazan de un lado a otro en la ciudad capital. Mucho se ha hablado del metro y las ventajas del mismo desde el punto de vista del descongestionamiento del tránsito. Sin embargo, de lo que no se habla es de los beneficios ecológicos que este sistema de transporte proporciona a nuestro país. Ya sabemos que el metro de Santo Domingo contribuye con la limpieza de la ciudad y el ordenamiento del tránsito. Con el metro ahorramos parqueos y se eliminan en gran medida los tapones de la ciudad, por lo que se ahorra tiempo, malos momentos y por supuesto dinero. Sin embargo, el metro de Santo Domingo contribuye con el bienestar del medio ambiente, pues mientras más utilicemos el metro, menores serán las emisiones de dióxido de carbono que se desprenderán en el aire. Y es que el metro de Santo Domingo no emite gases contaminantes y su contaminación directa es muy baja. El metro puede desplazar el mismo número de personas que hasta mil vehículos privados. El efecto sería aún mayor si se toma en consideración aquellos hogares en donde se utiliza más de un vehículo para transitar por la ciudad diariamente. Sin lugar a dudas, el metro de Santo Domingo es una buena opción para remediar el caos del tránsito, mientras se combate el cambio climático y se contribuye con la conservación del medio ambiente de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!